Genios, ¿cómo sabemos que alguien es un genio? Dentro de la historia de la humanidad han habido personas que han sido toda una influencia para su arte. Y sí, para cada arte existen sus genios, esas personas que fueron claves para su creación o para su cambio. Desde Sócrates, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, hasta Albert Einstein, Marie Curie y Nikola Tesla. Son reconocidos por sus inmensos hallazgos y su brillanteza en la forma de pensar. Entre muchos de nuestras listas se encuentra Alan Matheson Turing, alguien que merece mucho, mucho la pena hablar. Alan Matheson Turing, hijo de Julius Matheson Turing y Ethel Sarah Stoney. Nacido el 23 de junio de 1912 en Londres, Reino Unido. A su muy corta edad, Alan tenía una peculiaridad de resolver los problemas. No era el típico convencional metódico con fórmulas andando. Tenía una intuición y concepción muy clara de los problemas a lo que buscaba resolver. Es más, a los 16 años de edad ya era capaz de comprender los trabajos de Albert Einstein sin siquiera saber cálculo. Eso es algo que ya te vuela la cabeza. Antes de proseguir, recomiendo que chequen recursos importantes como la película El Código Enigma y el libro Alan Turing, El Enigma de Andrew Hodges. Su interés por la ciencia siempre fue enorme, pero no era muy apoyado por sus profesores. Ya saben, el sistema educativo. Como todo genio, sufrió de bullying. Era maltratado por sus compañeros por ser el mal listo. En esos años de preparatoria formó una relación muy estrecha con Christopher Morgan, compañero al cual le seguía la corriente en muchas de sus actividades. Ambos apasionados por el descubrimiento y la ciencia hasta que en el último año de prepa, en 1930, Christopher muere. Esto marcó profundamente a Alan, puesto que muchas veces era su guardián, su mejor amigo en aquella época. Salido de la escuela, Alan se dirige a estudiar matemáticas en King's College, graduándose pues obvio, con honores. Un par de años después de graduarse, en 1936, publicé uno de los primeros, si no el primero, modelos teóricos para las computadoras. Esto a lo que actualmente denominamos máquina de Turing. Un concepto tan interesante que valdría la pena para otro video. Pero en simples términos, es una máquina hipotética que tiene una cinta, un cabezal y un registro de estado. En la cinta es posible leer y escribir símbolos usando el cabezal. Como es una máquina hipotética, esta cinta es infinita. El cabezal puede moverse para adelante y para atrás. Pudiendo insertar, reemplazar y borrar símbolos de la cinta. El registro de estado guarda la configuración en la que se encuentra la máquina como tal en el momento. ¿Y qué tiene de importante esta máquina? Pues mucho, porque con esta hipotética máquina es posible computar de todo. De hecho, puede hacer todas las cosas que un lenguaje de programación hace. Una frase que remarca esta máquina es la de Una persona con papel, lápiz, borrador y sujeto con mucha disciplina es en efecto una máquina universal. Ya sabes, para ser universal debe ser esclavo como una máquina. Es broma. No me quiero extender, pues ya les debo un video para todo este hermoso tema, así que sigamos. Después de terminar su paso por la Universidad de Princeton en Estados Unidos, regresa a King's College, en donde atiende clases sobre las fundaciones matemáticas con el filósofo Ludwig Wittgenstein. Ni se imaginan lo que pasó ahí, porque debate sobraba. Wittgenstein defendía que las matemáticas inventaron la verdad, mientras que Alan se oponía. A todo estilo del Área 51, Alan Turing es reclutado a la Estación 10, públicamente conocido como Bletchley Park. Esto después de haber demostrado su genialidad trabajando en la Escuela de Cifrado y Código de Gobierno en Reino Unido. Es más, antes de haberse integrado a Bletchley Park, Alan Turing había especificado una máquina en el cual ayudaría a descifrar los mensajes enviados por la máquina enigma por los alemanes nazis. A este proyecto lo pasaría a llamar como Bomba. Esta máquina ayudaría a descifrar más rápido los códigos interceptados por una máquina enigma que el equipo tenía, incluso más rápido que un equipo de personas. Con esto hay que recordar muchas cosas importantes dentro de la guerra. Los alemanes nazis cambiaban un código base cada 24 horas. Imagina nada más tener la oportunidad de descifrar los mensajes del adversario nada más teniendo 24 horas. Con cada código base cambiado habría un total de 150 trillones de combinaciones por el cual probar. Para ponernos en contexto de la magnitud de esto, imagina que una computadora pudiese probar 4 millones de claves por minuto. Tardarías 1.8 millones en descifrarlo. Ni siquiera aún con esta máquina se podría haber descifrado los códigos interceptados por la máquina enigma a fuerza bruta. La respuesta a esto fue el descubrimiento de elementos no aleatorios dentro del mensaje. En Bletchley sabían que un mensaje interceptado contendría la palabra clima o palabras Heil Hitler. Sabiendo esto, calculaban las configuraciones que tenían las máquinas enigma ese día. Esta máquina es todo un dispositivo revolucionario que vale la pena para otro video. Así que sigamos. Aun cuando la máquina enigma pudiese haber sido descifrada, esta se mantuvo mucho tiempo en secreto. Porque bien dicho en la película, el momento más difícil para mentir es cuando alguien espera ser mentido. Desde el ejército británico sabían que no podían ejecutar todas las acciones para contrarrestar las acciones de los alemanes porque se hubiesen dado cuenta que habrían descifrado su máquina enigma. Desde ahí comienzan a elegir, has escuchado bien, a elegir cuáles operaciones realizar. Puede parecer duro y cruel porque decidieron la vida de muchos, pero si lo vemos de un lado positivo, salvaron la vida de muchos más. Es más, según reportes con este éxito, fue posible recortar dos años de guerra y salvar aproximadamente 14 millones de personas, solo con matemáticas y estadística. Después del éxito por parte de los aliados, Turing trabaja en el Laboratorio Nacional de Física, por sus siglas en inglés, NPL. Ahí trabaja en el diseño de un motor automático computacional, algo así como una computadora. Aunque hizo su trabajo debido, se frustró demasiado por la burocracia que le imponían para culminar su proyecto y decide irse. En 1950, Turing publica un paper sobre la inteligencia de máquinas. Es ahí donde expone una prueba que actualmente conocemos como el test de Turing. Básicamente consiste en una prueba en la que una máquina debe responder preguntas que le hace un humano. Para pasar la prueba, la máquina debe responder como todo ser humano lo haría. Esta prueba es toda una influencia en nuestra cultura actualmente. Ha aparecido en la obra de Philip D. Blade Runner. Concepto que nos haría pensar mucho en los próximos años y emocionante para dedicarle todo un video entero. Además de publicar paper sobre computación e inteligencia artificial, Turing se embarca en la biología matemática. Así que tremendo el tipo por sus diversas contribuciones. Lamentablemente, Turing fue procesado en 1952 por indecencia debido a que era homosexual. En ese tiempo, ser homosexual era ilegal en el Reino Unido. A Turing le ofrecieron cárcel o tratamiento hormonal y prefirió escoger la última. Esto le provoca diversas alteraciones físicas. Después de dos años de juicio, en 1954, fallece por envenenamiento con cianuro. No se sabe exactamente si fue un suicidio, pero sabiendo en todas las condiciones en el que estaba, lo moralmente que estaba, ¿qué piensas que realmente pasó en su muerte? Tal vez debamos repensar nuestra manera de aceptar a las personas, aceptarlas tal como son. Un genio que es considerado el padre de la computación y precursor de la informática moderna. Un contribuyente a la inteligencia artificial y biología matemática. No tenemos muchas dudas, es alguien a quien debemos mucho por su influencia en la guerra y sus aportes científicos. A la fecha en la que sacamos este video, un 23 de junio, celebramos el aniversario 109 del nacimiento de Alan Turing. No me queda más nada que decir que, gracias Turing. Si te gustó este video, comparte, dale like, suscríbete y dale ring a la campanita para que te lleguen muchos videos. Hasta la siguiente abstracción. ¡Suscríbete al canal!